Me encuentro con Dilson Herrera, quien ya debutó con los Tigres del Licey en su último partido y de hecho fue un muy buen debut del colombiano, que hace unos días ya estaba anunciado para entrar pero tuvo problemitas de salud y no pudo estar con el equipo antes de eso. Dilson, ¿cómo te sentiste en tu debut y además cómo te sentiste en tu primera actuación, cómo te trató el público y los días que ya tienes? Bueno, primero que todo, gracias a Dios por todo y créeme que me sentí muy bien, muy alegre por tener la oportunidad de jugar en esta liga, una liga que es muy desarrollada, una liga muy competitiva y yo espero de tener la oportunidad de seguir ayudando al equipo porque tenemos un buen equipo y de que las cosas nos sigan saliendo bien. Estás al 100% con relación a la salud porque eso fue lo que te frenó, a entrar desde el primer día con los Tigres del Licey, ¿cómo está eso? Bueno, ya me siento mejor, ya me he recuperado 100% del cuadro y sé que era lo que tenía un poquito jodido, tengo una gripita ahora pero eso no me afecta para nada y a seguir para adelante con el equipo. Debutaste este año con los Mets de Nueva York en las grandes ligas, convirtiéndose en el jugador más joven en un roster sobre todo de esa división. ¿Cómo te sentiste en tu debut? ¿Cómo te hacen el llamado? ¿Fue frente a los Phillies de Filadelfia? ¿Cómo te dicen, Dilson, al equipo grande? Bueno, yo estaba en AA, íbamos a viajar esa noche, un viaje muy largo, casi nueve horas, y el manager me llamó y me dijo felicidades, vas para la grandes ligas, mañana y tal, todo emocionado, enchado, no creía, pero al día siguiente debuté de una vez, fue lo mejor, una de las mejores cosas que me ha pasado, una de las mejores experiencias que he vivido, como todo pelotero, que su sueño es jugar en grandes ligas, pues tuve la oportunidad de estar y muy agradecido. ¿Alguna limitación te puso el conjunto de los Mets para accionar acá un tiempo establecido para permanecer con los Tigres? Bueno, hasta ahora supuestamente un mes voy a jugar, pero no sé qué pueda pasar más adelante todavía. Tuviste la experiencia también de jugar en la Liga Invernal de Colombia con los Toros de Cincelejo, ahora que sí, de Toros a Tigres, te deseamos la mejor de la suerte, y un mensaje a todos los fanáticos de los Tigres del Licee, y lo que tú entiendes que puede ser la experiencia de jugar en esta liga. Bueno, muchas gracias y saludos a todos los fans del Licee, y vamos para adelante. Gracias, Dilson. Seguimos con más de Licee TV.